El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Los organizadores ultiman detalles para lo que será la primera edición del Shimano Shontrunk en Ecuador. Esta es una modalidad de ciclismo que combina algo de BMX y Mountain Bike o ciclismo de montaña. Es un evento que tiene las características de dar espectáculo a la afición, a los familiares, al público en general. Los organizadores del evento en rueda de prensa entregaron todos los detalles sobre el certamen de pura resistencia. El Shimano Shontrunk es un evento que se está realizando en algunos países de Latinoamérica. Y hemos conseguido la franquicia para poder denunciar este evento aquí en Ecuador. Se están haciendo eventos a nivel de todo lo que es el mundo. En esta oportunidad el señor Pedro Rodríguez ha sido la persona que organiza por primera vez a nivel del país este tipo de competición. Y ojalá poco a poco se le vaya dando más popularidad. La competencia será el domingo 8 de julio a partir de las 10 de la mañana en una pista que se ha adecuado aquí, en el antiguo aeropuerto de la ciudad de Ibarra. Shimano Short Track, un evento que a nivel internacional ha llamado la atención de todos los accionados y también de todos los deportistas. 30 competidores de Colombia han confirmado su presencia pero los organizadores esperan la llegada de más de 100 ciclistas de todo el país. Ellos venían buscando la oportunidad de realizar esta competencia desde hace 3 años atrás. La competencia Shimano Shontrunk se ha realizado en varios países de América, entre ellos Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica. El ganador en la categoría élite ganará un viaje y estadía completamente pagados en el latinoamericano de Argentina. Este premio es válido únicamente para los ecuatorianos. Al resto de competidores se procederá a la premiación respectiva. Juan Pablo Ruiz, El Norte Online. En TV, televisión en la web, noticias, deportes, farándula y toda la información en nuestro canal online.